Mi nombre es Víctor López, soy el vicepresidente del comité de adelanto Las Mulatas aquí en este sector. Somos todas familias independientes que hace ya aproximadamente 20 años atrás algunas personas adquirimos estos terrenos. Ahora tenemos un proyecto que se encuentra que es muy hermoso porque tenemos una doble vía que trae desarrollo, que trae un montón de cosas para todo el mundo, excepto para los que estamos aquí. Aquí ustedes pueden ver hay una cota que está aproximadamente a un metro, un metro veinte, un metro cincuenta por encima del nivel de las casas de los vecinos. Aquí hay vecinos en el sector que se les inundaron sus casas, hay vecinos enfermos con esta situación, han venido aquí diputados, han venido alcaldes, han venido concejales. Y hemos tenido durante los diversos periodos muchas promesas y cero solución. Ahora el problema más grave que enfrentamos es el polvo. Hubo un Ceremi que nos dijo, yo les prometo, cuando le preguntamos qué va a pasar con nosotros, nos dijo, yo les prometo barro en el invierno y les prometo polvo, porque eso es lo que trae el progreso. Yo no sé, el proyecto avanza, pero tenemos justo en la vía postes que no han sido cambiados. Saeza ha consultado, el jefe de Saeza nos dice que la constructora nos ha cancelado el trabajo del traslado. Hemos ido a consultar a Aguas Décima, ustedes ven que los medidores de agua están tapados, incluso algunos vecinos han sido multados por tener los medidores de agua tapados. Y ningún vecino tiene la culpa. Aguas Décima nos ha venido a cambiar los medidores donde corresponde en este minuto. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que la constructora es la responsable de pagar, que no les ha pagado para hacer ese cambio. Tenemos el problema que estamos en un sitio, según está catalogado, de inundable. Estamos como ZR, no sé cuántito, que es de inundación. O sea, nadie podría construir aquí porque estamos en zona de inundación, como dije. Sin embargo, aquí se ha construido y históricamente había una calle que nunca se inundó. Han habido casas que nunca se han inundado. Queremos que eso se rectifique, por lo menos en hacer que estos terrenos tengan una condición de mayor valor para que nosotros podamos construir o tener nuestras casas con dignidad, como propietarios, con todas las de la ley, como cualquier vecino acá en la ciudad. La empresa, ellos cumplen su compromiso. Pero lo que nosotros los perjudicaron totalmente fue el serbio. Porque el serbio a nosotros de un principio los vintió, los metió el dedo en la boca. Ustedes saben que aquí cuando uno es pobre realmente lo pasan a llegar. Aquí nosotros llegaron a mí y a varios vecinos los quitaron terreno, a mí me expropiaron la casa, me quitaron todo. Tuve que hacer una casa nueva. Pero el serbio nunca vino a decir, por ejemplo, este camino va a llegar a esta altura. Usted tiene que hacer su casa, si la hace tiene que llegar a ese nivel. Sin embargo, nadie, no lo dijo nadie. Aquí estamos en un hoyo. Ahí está, mire, ahí está la marca del palo, que es una marca negra y el palo que está ahí. Esa es la altura que iba a llegar. Entonces uno va a quedar bajo la tierra. Entonces yo le dije, puta, cómo van a hacer esto. Entonces me dijo otra vez, conversando. Mire, nosotros le vamos a hacer ver al serbio. Porque al serbio, ellos hacen sus planos. Ellos, no sé quién interviene, gente de Santiago. No es de aquí la gente que interviene en estos trabajos. Bueno, nosotros estamos aquí como parte del Comité de Prevención y Seguridad Vecinal de la población Pablo Neruda. Estamos aquí en apoyo y en solidaridad con el Comité de Adelanto Las Mulatas. Debido a su problemática con el serbio, a la problemática que ellos tienen con sus terrenos, a la inminente peligro y de inundación que tienen los vecinos debido a la construcción del proyecto Circunvalación, que no los ha tomado en consideración, que no los ha tomado en cuenta. Nosotros venimos aquí en apoyo porque creemos que nuestra problemática como comité, el de la seguridad, el del semáforo que estamos peleando la población Pablo Neruda, si bien es cierto, difiere en términos concretos de lo que vemos aquí, en términos del trasfondo es un problema bastante similar. Creemos que no se considera a los vecinos y vecinas a la hora de instalar proyectos, a la hora de instalar decisiones, como construir este tipo de avenidas, este tipo de proyectos, no se toma en consideración a los vecinos en su decisión, en sus derechos, en su capacidad de decidir sobre qué es lo que va a haber o no va a haber en sus distintos espacios, frente a sus casas. Entonces, creemos que la solidaridad es la única forma en la que vamos a conseguir dar solución a nuestros problemas y a las necesidades más sentidas de nuestros vecinos y vecinas, que son por sobre todas las cosas el respeto, la dignidad y sus derechos. Lo que nosotros ahora queremos es lo siguiente. Se ha hablado de una mesa de trabajo en que estén las distintas organizaciones que están involucradas aquí, las empresas, por ejemplo, en este caso la empresa que está construyendo, que esté presente el Ministerio de Obras Públicas, el Servio, la municipalidad y en general todas las organizaciones y empresas que están involucradas con este tema y que podamos de una vez por todas enfrentarnos todos juntos en esta mesa para poder que cada uno cara a cara diga qué es lo que realmente alcanza, hasta dónde alcanzan sus límites y que nosotros nos anden trayendo como pelota guacha para allá, para acá, que donde esté con el otro. Llevamos 20 años en este trámite y ya está bueno. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, hemos conversado, hemos dialogado, hemos escuchado pacientemente con uno, con otro y vamos a demandar que se forme esta mesa de trabajo lo antes posible. Los vecinos estamos dispuestos a hacer otras acciones para poder llamar más la atención. Hasta ahora hemos sido los corderos que mansamente hemos ido a donde nos han dicho que vayamos, hemos obedecido casi ciegamente y hemos tenido la mayor voluntad para que esto se solucione de una manera suave. Pero eso yo creo que ya está llegando al límite.